Amigos de Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del nuevo terráqueo de salud a Javichel Internacional En este día tan especial, quiero mandar saludos a ese ser que se esfuerza, que se dedica, que trabaja por su linda familia A ese viejo tan querido, al día, en el día del padre, mandamos un cordial saludo cariñoso para todos mis amigos papitos del mundo del motocross Que sigan trabajando por el bien de su niño, desarrollando la intelectualidad, desarrollando los valores, desarrollando su talento que tienen los niños Hay que apoyarnos a ellos, ese es el presente y el futuro del motocross Padres queridos, papitos lindos del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo, a nombre de toda la familia extrema del motocross Le mandamos un cordial saludo por el día del papá ¡Feliz día del padre! Le desea tu amigo Javich, el Internacional ¡Yeah!